Hola que tal, esperamos que se encuentren muy bien, hoy les traemos una receta muy deliciosa y como siempre es así de fácil Hoy prepararemos la famosa pasta a la arrabiata Para nuestra pasta de hoy vamos a usar rigatoni La característica de la arrabiata es su delicioso sabor picante, por eso su ingrediente especial es la pimienta de cayena Comencemos con la preparación Cocinamos la pasta Esto fue lo que licuamos, tomate, cebolla, ajo, cayena y pimentón Sofreímos hasta formar un ovo Mientras revolvemos agregamos nuestro adobo de hierbas y la cayena Y después de 15 minutos de cocción ya tenemos nuestra deliciosa salsa arrabiata Después de tenerla así cocida vamos a echarle el perejil picado Agregamos nuestra pasta ya cocida a nuestra deliciosa salsa arrabiata Y listo, ya tenemos nuestra pasta a la arrabiata Buen provecho Bueno gente, si les gustó este video no olviden darle like, comentar y suscribirse para seguir subiendo contenido Y queremos enviarle un saludo a nuestra amiga en Argentina del canal It Grace Esperamos que pasen a visitarlo